Amén, gloria a Dios, buen día con todos ustedes, amados hermanos. Pues quiero animarles a cada uno de ustedes con este himno, que si usted siente que ya se le va la vida, las fuerzas, la salud, después de todo lo que hoy está aconteciendo en este mundo, después que ya usted también escuchó el mensaje del Señor, que ya circuló por las redes, llegó a distintas partes de casi todo Perú, y en las naciones también, pues mira que quiero animarle con este himno, con este himno, pues sé que mientras el Señor nos da la vida en esta tierra, todavía hay esperanza para volvernos a Él, hay esperanza para arrepentirnos, aún hay esperanza para decirle perdón, misericordia al Señor, y ahí está el Señor tu sanador, amén. Pues que quiero cantar este himno también que acabo de recordar, mientras agarro la guitarra, amén, qué bonito, y dice así. Señor mi Dios, mi Rey, quiero servirte, antes que mi alma retorne al paraíso, Señor yo quiero mi tiempo aprovechar, antes que mi alma retorne al paraíso, Señor yo quiero mi tiempo aprovechar, al terminar, al terminar, Señor mi vida aquí, concedeme llegar donde Tú estás, y presentarte, y presentarte mi obra limpia y pura, y coronado Señor yo quiero estar, y presentarte mi obra limpia y pura, y coronado Señor yo quiero estar, al terminar, al terminar, Señor mi vida aquí, Señor mi vida aquí, concedeme llegar donde Tú estás, y presentarte mi obra limpia y pura, y coronado Señor yo quiero estar, y coronado Señor yo quiero estar, y presentarte mi obra limpia y pura, y coronado Señor yo quiero estar, Santo, Ricardo, santo, 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 eres Yahweh, Santo, 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 eres Yahweh, santo, 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 descienda tu gloria Sobre este lugar, descienda tu gloria, sobre este lugar, Espíritu Santo, yo te amo a ti, Espíritu Santo, yo te adoro a ti. Que tremendo presentarle a Él todo lo que hicimos, de verdad que hermoso contarle al Señor y escuchar la voz de Él, estando ya en su presencia, que maravilla de verdad que es inimaginable e incomparable estar en los brazos del Señor. No teme hermano, no se asuste, a ver si tiene pues ahí el veneno en su sangre, tiene ahí el veneno en todo su cuerpo, en todos sus órganos. Oro desde aquí que el Espíritu Santo lo limpie, el Espíritu Santo lo sane. Hay muchos que me están llamando, Pastor, los efectos después de todo lo que miran, acudí a los médicos, Pastor. De verdad que llegan personas así temblando con los nervios, algunos están muriendo con cáncer, pues al seno, cáncer al hígado, pues su hígado ya no dio cáncer a la páncreas. De verdad que oro por ustedes que el Señor lo limpie de ese veneno en el nombre poderoso de Jesucristo. Si todavía tiene que hacer la voluntad del Señor en esta tierra, oro por usted que el Señor lo sane en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Se sano, se limpio ahora, sale la muerte de su corazón, sale la muerte de su sangre en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, usted es sano, usted es limpio, usted es libre. Repita conmigo, gracias Espíritu Santo por sanarme, por limpiarme. Qué tremendo, qué tremendo de verdad que estar aquí en la montaña es inspirador. Cuando usted agarra el instrumento, cuando usted se pone a adorar y el Señor me da este mensaje para llegar a ustedes con este mensaje cantado y luego hacer una oración por mi pueblo, por mi gente, por mis hermanos, por mi familia. Mira, amén, qué bendición pasa a sus corazones. De verdad que hoy las guerras son así. Antes las guerras eran así con armas, pero hoy las guerras son con armas químicas. Pues mira que de verdad que tratan de desaparecer a la humanidad, pero no lo van a poder. Amén, a los hijos, a los inteligentes, a los hijos del Señor que tenemos el discernimiento. Amén. No pueden con los hijos del Señor. Amén. Solo pasa a sus corazones. Amén, qué bendición. Pues también hacerle la invitación este primero de enero. Estamos aquí en un ayuno glorioso, un ayuno y vigilia en este monte de Carabahío. Amén. Amén. Este primero 1 de enero del 2022. Estamos en un ayuno glorioso y poderoso. Venga aquí, adorarle al Señor, a postrar su rodilla aquí en esta montaña. Venga con toda su familia. Lo esperamos. Amén. Todos están invitados y todos son bienvenidos a este glorioso y poderoso ayuno. Un ayuno unido, un ayuno pues en un aire fresco, un aire libre. Venga y pase la noche ahí como el Señor pasaba la vigilia toda la noche. Y luego bajaba y oraba por los enfermos, los ciegos veían, los sordos oían, los muertos resucitaban. Amén, qué bendición. Ven a empoderarte, ven a equiparte, ven a fortalecerte, ven a renovar tus fuerzas. A esta montaña, este primero de enero del 2022. El ayuno empieza desde las 6 de la mañana. Amén, desde las 6 de la mañana. Qué bendición para este pueblo. Amén, que todavía tiene tiempo para buscarle al Señor. Shalom, que el Señor me lo bendiga. Shalom.